Hoy vas a salir conmigo en el vídeo, ¿eh? Mira, esta es mi sana. ¿Tú crees que mi sana es feliz? Mírala. ¿Tú crees que es feliz? Y ahora te hago otra pregunta. ¿Tú crees que mi sana es libre? Sana ronronea. Sí, libertad y felicidad. Dos conceptos que te demostré en este vídeo que pueden estar contrapuestos, sobre todo si se pone errejón de por medio. ¿Y por qué te digo errejón? Porque errejón se ha propuesto disputarle el concepto de libertad a la derecha libertaria, aunque te demostraré en este vídeo que su concepto de libertad esconde bastantes falacias, bastantes mentiras, de las que tenemos que prevenirnos con el fin de no salir engañados de este cuento. ¿Quieres saber de qué se trata todo esto? ¿Y quieres que analicemos las palabras de Íñigo y rejón? Venga, vamos con el vídeo. En efecto, si te darían que elegir libertad o felicidad, elegir solo uno de los dos, ¿para cuáles de ellos optarías? Sí, porque libertad y felicidad son dos conceptos cada vez más contrapuestos, sobre todo dependiendo de los políticos que hablen de ello. Hay muchas personas que, no tengo la menor duda, que preferirían ser felices en lugar de ser libres. Es decir, si a alguien le garantizas poder ser feliz, no tener miedo de nada y, de alguna manera, tener una vida acomodada, estoy convencido que optaría por esa opción aún a costa de su propia libertad, puesto que ser libre significa poder elegir, pero también comprometerse con las consecuencias de las decisiones de cada cual, que muchas veces pueden ser dolorosas. Ser libre significa poder optar siempre entre el bien y el mal, entre la alegría y el dolor, ¿por qué no? Cuando, sin embargo, el ser feliz excluye, supuestamente, el concepto de dolor y el concepto de miedo, por ejemplo. Antes así que, hace unos años, Eduard Ponset calificaba la felicidad con este aforismo. La felicidad es la ausencia de miedo y la belleza es la ausencia de dolor. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo o no? Pero es muy interesante esto. El hecho de que, para algunos, la felicidad sea la ausencia del miedo, se puede convertir, entonces, para algunos políticos, en la posibilidad de diseñar políticas que traten de eliminar el miedo de la vida de las personas. Y esto es lo que se propone Íñigo Errejón con el nuevo manifiesto, por así decirlo, de la izquierda de Sumar, que pretende disputarle a los libertarios el concepto de libertad, entendiendo como libertad la ausencia del miedo. Por tanto, si asociamos en un silogismo la definición de Eduard Ponset con la de Íñigo Errejón, podríamos concluir que las intenciones de Íñigo Errejón son las de tener una sociedad cada vez más feliz, ¿verdad? Pero, vale, ¿cuál es el precio que deberíamos de pagar para todo esto? Esto te lo voy a enseñar con un modelo, que he diseñado un modelo gráfico, que permite diferenciar lo que es el concepto de libertad para Íñigo Errejón del concepto de libertad para los libertarios. Bien, pero antes de ver en qué consiste todo esto, vamos a analizar, primero, las declaraciones de Íñigo Errejón que lleva ya un tiempo tratando de introducir este discurso, el discurso de la libertad asociada a la ausencia del miedo y lo veremos en distintas sedes hablando de esto. Mira. En particular para la libertad individual, señorías de la derecha, ustedes que a menudo intentan abanderarla, ¿acaso es libre un individuo que no tiene tiempo? ¿Alguien a quien no le pertenecen sus horas? ¿Alguien a quien solo se dedica a arrastrar su cansancio de un lugar a otro y que no tiene tiempo para hacer aquello que le gusta, aquello que le realiza, aquello que le permite ser quien quiere ser en la vida? Una persona sí es libre, nosotros creemos que una persona que tiene que pedir permiso para asistir no es libre. La diferencia aquí, la diferencia fundamental es que para ustedes la posibilidad de que alguien sea libre de disponer del propio tiempo depende del dinero que tenga en el bolsillo. Nosotros la queremos hacer ley, la queremos hacer derecho y la queremos hacer acuerdo social. Se ha venido estableciendo por una especie de inercia, que es una inercia que nosotros queremos romper, que la libertad es de ellos y la igualdad es nuestra. Bueno, nosotros impugnamos ese reparto de cartas. Primero porque no puede haber libertad sin condiciones materiales mínimas de igualdad, la libertad no se puede dar entre los desiguales, donde hay mucha desigualdad no hay libertad y en segundo lugar porque nos parece que el proyecto de nuestro adversario es un proyecto que restringe las libertades. ¿Por qué restringe las libertades? Porque si el derecho a tener una vida tranquila, si el derecho a poder elegir, si el derecho a poder tomar acciones de vida, si el derecho a poder tener un propio proyecto de vida dependen de haber nacido en una familia privilegiada o del dinero que tengas en el bolsillo, entonces eso es libertad para unos pocos y más arbitrariedad y más miedo para la mayoría. Nosotros queremos que... Aquí tenemos la primera falacia de fondo del discurso de Íñigo y Rejón porque asocia la libertad a las posibilidades que tengan en el bolsillo las personas. Sin embargo, para los libertarios, la libertad no está asociada a la cuantía económica y a los recursos que tengan las personas, sino a la igualdad, pero no igualdad de condiciones materiales que para ser conseguidas requieren la intervención de un Estado que haga un reparto más o menos equitativo. No, se basa en una igualdad de derecho. Ojo, la igualdad de derecho es muy diferente de la igualdad de condiciones materiales, la igualdad de recursos a la que se refiere Íñigo y Rejón. Y por eso Íñigo y Rejón, cuando hace ese salto especulativo y introduce en el concepto de igualdad, el concepto de igualdad material de condiciones, igualdad de recursos, lo que hace es tergiversar el discurso de la libertad y coge como un ramal de salida, de la autovía de ese discurso y llevarlo a un discurso de lucha de clases, cosa que no tiene nada que ver con los principios libertarios. Los principios libertarios hablan, sí, de que no es posible una libertad sin igualdad, pero no sin esa igualdad a la que se refiere Íñigo y Rejón, más bien sin una igualdad de derechos, es decir, que todos tengamos los mismos derechos. Pero sigamos con el discurso de Rejón. ...salir a la ofensiva a disputar el concepto de libertad. En todas partes, la derecha y la extrema derecha avanza abanderando una idea de libertad. Una muy concreta, que es libertad es una idea negativa. Libertad es que nadie me diga lo que tengo que hacer y que los únicos límites en mi vida sean los límites que nosotros creemos que hay que salir a la ofensiva a disputar el concepto de libertad. En todas partes, la derecha y la extrema derecha avanza abanderando una idea de libertad. Una muy concreta, que es libertad es una idea negativa. Libertad es que nadie me diga lo que tengo que hacer y que los únicos límites en mi vida sean los límites que me impone el dinero que tenga en el bolsillo. Así que si tengo mucho dinero no tengo límites y si no tengo dinero todos son límites. Que nadie me diga lo que tenga que hacer. Bueno, se podría entender si la intención de ese alguien es coartar la libertad de esa persona. Pero luego el otro, Íñigo Irrejón, se lo inventa interpretando lo que es la libertad para la derecha que dependa del bolsillo, que dependa de los recursos. Otra vez, no. Ahí es donde introduce la semilla de la discordia, la semilla de la separación, esa clásica separación de la izquierda que lleva a la lucha de clases con el fin de llevar el discurso hacia sus argumentos posteriores. A ver. A nosotros esta nos parece una libertad. Una libertad miserable. ¿Por qué es una libertad con las patas muy cortas? ¿Es una libertad solo para los que la puedan pagar? ¿Por qué es una libertad que no se hace cargo de que el planeta tiene límites? ¿Tú eres libre de usar todo el agua que quieras? Sí, hasta que se acabe. ¿Y cuando se acabe, ¿qué hacemos? ¿Inventamos otra? ¿Te la vas a comprar tú? ¿Tú eres libre de contaminar todo lo que quieras? ¿Y cuando tengamos un planeta, un país cada vez no desertificado, ¿qué vas a hacer con esa libertad? ¿Tú eres libre en el COVID si no hay un estado detrás que protege, que tiene la sanidad pública, que vacuna, que decide quién se vacuna antes? Tú no eres libre contra los otros. Esa es la libertad miedosa en una huida permanente. Es la libertad del que huye. Pero esa es una huida que no podemos ganar porque no puedes escapar de ti mismo, no puedes escapar de la interdependencia con los demás y no puedes escapar de la necesidad de un planeta en el que se puede... Yo a Íñigo Errejón le preguntaría, ¿vale? ¿Y quién es libre entonces para decidir hasta qué punto se deben de utilizar unos recursos u otros? ¿Quiénes van a ser aquellos libres que van a decidir para todos los demás cómo se deben de repartir los recursos? Claro, entramos en un discurso falaz en el que esa huida hacia adelante es la misma huida de Íñigo Errejón en el momento en el que le hagamos la misma pregunta. ¿Por qué? Porque él abogará a una entidad estatal que regule esto para todos. Entonces, en el momento en el que hay una regulación estatal, una entidad que regule esto para todos, ¿cómo van a ser libres todos si van a vivir con el miedo a que esa entidad estatal regule de una manera contraria a sus intereses o a sus necesidades? Cosa que muchas veces pasa. Antes te he hecho el paralelismo con mi gata, Sana, y te he preguntado ¿tú crees que Sana es feliz? Bueno, podríamos intuir que lo es. No le falta comida, no le falta agua, duerme siempre panza arriba. El hecho de que los gatos duerman panza arriba significa que no se tienen que proteger de nada. Considera que la parte más desprotegida de un gato es la panza, la parte más vulnerable. Y el hecho de que un gato pueda dormir panza arriba significa que no percibe amenazas, que vive en un entorno seguro. Bien, mi gata vive en un entorno seguro ¿por qué? Porque no sale de casa. Es una gata de salón. No sale a conocer el mundo, no sabe lo que hay, pero vive con curiosidad, lo mira desde la ventana, se asoma a la puerta, a veces escapa, ¿no? Pero claro, para que viva de esta manera y además, ante la eventualidad que pueda salir, pueda encontrarse en un entorno hostil, esa gata es obligada a vacunarse, es obligada a tener un microchip, es obligada, incluso por la nueva ley de bienestar animal, a ser esterilizada. Fíjate cuántas obligaciones que convierten a mi gata en un ser que no es libre. Bien, por tanto, si queremos la felicidad, quiero la felicidad de mi gata, por supuesto, mi gata es libre, pues no, porque vive en cuatro paredes y es más, y es más, en la eventualidad de que a mí me diera un infarto, un ictus y la palmara, mi gata podría morirse de hambre, no es capaz de poder salir de mi casa. Te cuento una anécdota, una vez mi hijo fue al baño a ponerse los zapatos y al salir del baño cerró la puerta del baño. No se había percatado que mi gata se había quedado dentro y nosotros nos fuimos al colegio, lo llevé al colegio, yo me fui a trabajar y a las cinco horas volvimos a casa y mi gata estaba encerrada en el baño, continuaba estando encerrada en el baño sin agua y sin comida, no hacía calor ni hacía frío, era una temperatura en otoño bastante agradable, pero en la eventualidad de que nos hubiésemos ido de viaje, mi gata se hubiese muerto, se hubiese muerto por un descuido. Mi gata, por tanto, no tiene esa libertad para poder susistir, para poder buscarse la vida fuera de lo que es mi potestad como dueño de esa gata, fuera de lo que es lo que yo haga permita o no le permita hacer. Incluso la eventualidad de que se fuera de casa, de que se escapara por alguna razón. ¿Cuánto tiempo crees que podría susistir si no está acostumbrada a comer salvaje? Si puede ser presa de otros animales, no está acostumbrada a luchar para sobrevivir. Si se encuentra en un territorio donde hay otros animales salvajes, territoriales, no es la primera vez que le haya pasado a un vecino, la gata o no vuelve, o si vuelve, vuelve bastante magullada. En este sentido, el perseguir que mi gata sea feliz y no tenga miedo, la convierte en dependiente, dependiente exclusivamente de alguien que le provea de todo lo necesario. Y en este caso, como hay una relación afectiva entre mi gata y yo, al final mi gata sale aventajada. Pero si trasladamos todo esto al discurso de Rejón, para conseguir que un ciudadano tenga ausencia de miedo y sea feliz y por tanto libre, debe de haber un estado que le provea de toda una serie de recursos y lo reparta de una manera que satisfaga sus necesidades, sus inquietudes y sus preferencias. Tal vez preferencias. Pero claro, como las personas somos diferentes y la sociedad es compuesta de muchas personas y no de un solo gato, va a ser difícil atender de una manera personalizada las inquietudes, las necesidades y los intereses de cada cual. Además de que va a ser imposible que se establezca esa relación afectiva entre el estado y el ciudadano tal como se establece entre una mascota y su dueño. Por tanto, tratar de trasladar ese concepto de una entidad que te provea de todo para que no tengas miedo y seas feliz es un concepto altamente falaz porque el estado jamás será capaz de establecer ese vínculo emocional con un ciudadano. Los ciudadanos a ser diferentes tendrán necesidades diferentes y verán siempre disparidades, desigualdades en ese trato que va a tratar de tener el estado con ellos. Pero sigamos viendo a Íñigo y Rejón en otro trozo más. Nosotros no creemos que la libertad sea el capricho de los ricos, el derecho a hacer todo aquello que puedas con tu dinero, sino creemos que la libertad es el derecho a vivir sin miedo y que por tanto nuestra idea de libertad positiva, la libertad republicana es la libertad que tienen los que pactan en común. No es la libertad a pesar del otro, es la libertad con el otro. Y hemos dado una... La libertad a pesar del otro, eso es un concepto que se inventa, un recurso, un atrezo dialético que se inventa Íñigo y Rejón con el fin de tener una contraposición a su tesis que es una libertad como él dice con el otro. Esa libertad con el otro sería esa libertad que tendría mi gata conmigo. Que repito, es posible mientras haya una relación, un vínculo afectivo entre las partes. Pero eso no quita que esa relación elevada a las condiciones de seres humanos se convierta en una relación de dependencia. Esa libertad con el otro habilita a cada parte de esos otros a poder actuar hacia la otra con cierta actitud de exigencia o hacerle responsable de sus necesidades o de la satisfacción de sus necesidades. Puede convertirse esto en una relación tóxica y hacer que esa relación con el otro se convierta en una relación de dependencia o relación coactiva para que una parte para estar con la otra exija a la otra atender a una serie de condiciones que la otra posiblemente no quiera atender y por tanto acabe por no sentirse libre en el ejercicio de su libre albedrío precisamente de poder elegir. ¿Por qué me tienes que vincular necesariamente con el otro? ¿En qué momento entonces puedo separarme del otro? ¿Cuándo me viene bien hacerlo? ¿Quién lo decide? ¿Y si no puede ser de común acuerdo? Todo esto se convierte a esa libertad supuesta con la que muchas personas en pareja contraen matrimonio pero que en determinados momentos se inclinan hacia relaciones tóxicas porque una de las partes al final para vivir con el otro siente que tiene que hacer una serie de concesiones que cree que no son justas y se siente forzada en una determinada conducta u otra esa libertad con el otro es una libertad utópica es una libertad ideal ¿por qué es ideal? porque se da por hecho que las dos partes siempre tengan las mismas necesidades tengan las mismas inquietudes y que no evolucionen a lo largo de los años a lo largo del tiempo hacia inquietudes diferentes y disparidades de necesidades por tanto ese discurso de Íñigo porque por un lado utiliza un atrezo dialético que no corresponde al discurso de la derecha y por el otro porque se refiere a una libertad igualitaria utópica que presupone que las personas sean todas iguales y que se mantengan estáticas en sus necesidades en sus inquietudes a lo largo del tiempo pero seguimos el documento siembra las bases para una ofensiva ideológica fuerte para salir a disputar el concepto de libertad y ustedes nos lo habrán ido oyendo decir cuando Yolanda dice miren libertad es tener tiempo y salir antes del trabajo libertad es saber que puedes vivir una vida sin miedo porque si caes enfermo te van a cuidar tengas el dinero que tengan que tengas eso forma parte de una vida sin miedo porque si enfermas te pueden curar porque para Íñigo Errejón debe de haber una entidad que provea de todo aquello para satisfacer todas las necesidades cuya insatisfacción cuya falta de cobertura puede producirte algún tipo de miedo pero además el discurso de Íñigo Errejón se convierte en falaz en el momento en el que considera que la libertad es la ausencia de miedo es decir como tratando de eliminar el miedo como emoción negativa para las personas pero verás que el miedo y esto lo decimos los psicólogos y está contrastado a nivel científico el miedo es una emoción adaptativa es una emoción necesaria para el ser humano gracias al miedo el ser humano es más precavido es más prudente toma decisiones más razonadas más pensadas con el fin de no exponerse al peligro o calcular de alguna manera el riesgo si una persona no tuviera miedo no realizaría esos cálculos y se expondría al peligro y por tanto al peligro incluso para su propia existencia y es por eso que el miedo es un recurso adaptativo que nos ha dado la naturaleza con el fin de preservar nuestra vida y traspasar nuestro código genético a las generaciones sucesivas gracias al miedo hemos llegado como seres humanos hasta aquí ¿por qué? porque aquellos que no tenían miedo desde luego se han estrellado antes se han expuesto al peligro y al exponerse al peligro se han quedado por el camino tal como indica el psicólogo Paul Ekman que es uno de los mayores investigadores en ámbito de emociones tenemos aquí la definición del miedo que es muy interesante como emoción básica el miedo es un valor de supervivencia obvio está para las respuestas adaptativas soluciones conductuales al problema de la supervivencia como detectar el problema y como responder al mismo el miedo es un estado aversivo con una activación muy elevada que incita la evitación y el escape de las situaciones que amenazan la supervivencia y el bienestar propio pero es más hay investigaciones y te pongo esta por ejemplo el miedo como predictor del rendimiento académico en el contexto pluricultural de Ceuta es muy interesante esta investigación de algunos varios investigadores de la facultad de educación y humanidad de Ceuta que indica fíjate no te voy a leer todo los predictores del miedo son el género la edad mientras que el rendimiento académico mientras que en el rendimiento académico influyen el miedo así como alguno de sus factores el género la cultura y el estatus es decir que el miedo como emoción no es un elemento único que afecta al rendimiento académico y por tanto a áreas de la vida de una persona sino que hay otras variables y fíjate cuáles son estas variables el género la cultura y el estatus ojo el género la cultura y el estatus y quiénes son los adalides del género de la cultura y del estatus de la igualdad en estos aspectos la izquierda ¿verdad? ahí es donde quiere ir Íñigo Errejón porque Íñigo Errejón conocedor de este tipo de estudios sabe que el miedo no es un único factor sino que en el miedo y con el miedo se incluyen toda una serie de elementos que contribuyen a que una persona pueda tener más miedo o no ante un determinado escenario este mismo estudio si vamos al final podemos leer en las conclusiones estos elementos que son muy interesantes como predictores del rendimiento académico aparece en el género la cultura el estatus dentro de las variables sociodemográficas además no solo funcionan como predictores del rendimiento global sino también en la mayoría de las materias el género es un factor determinante presentando las mujeres mejores resultados que los varones es decir que la mujer tiene mejores resultados en el rendimiento académico respecto a los varones tanto a nivel general como en la gran mayoría de las materias la cultura y el estatus socioeconómico y cultural ejercen también una importante influencia en las puntuaciones totales en casi todas las materias es decir que no por eliminar el miedo vamos a conseguir que la persona pueda tener un mejor rendimiento académico ¿por qué? porque hay otros factores que influyen el género el estatus y el nivel cultural el tipo de cultura de pertenencia no te voy a leer todo el detalle pero hay más estudios al respecto pero lo más interesante de todo esto es el hecho de que en el rendimiento académico como así en otras facetas de la vida el miedo no es el único factor que influye sino que influye en otros factores como son el género la cultura y el estatus social realmente lo que pretende Íñigo Errejón es intervenir en el miedo con el fin de intervenir en estas variables que son variables correlacionadas con el miedo ¿por qué? porque interviniendo en el miedo habilitas a la posibilidad de poder intervenir también en el género en la cultura y en el estatus sí porque dentro de la diferencia de género de cultura y de estatus hay partes que sienten más miedo por tanto el tratar de intervenir en el miedo de las personas dentro de esas áreas te va a permitir como estado realizar una intervención social tanto es así que ese estudio la justifica fíjate de ahí la importancia de programas educativos centrado en el control y gestión adecuada de las emociones negativas siendo parte esencial de cualquier programa de educación emocional a través de estos la adecuada gestión de las emociones no solo pueden conducir a una mejora de rendimiento académico sino potenciar el desarrollo del sujeto de forma general así como importante preventor de otros elementos básicos de la orientación de trastornos emocionales y psicológicos es decir que interviniendo en esa franja de población que sienten más miedo se les empodera pero claro aquí todo está basado en una gran falacia de fondo eliminar el miedo pero se puede vivir sin miedo el hecho de vivir sin miedo y lo he dicho antes conduce a las personas es decir si eliminásemos el miedo de las personas tendríamos entonces personas o irresponsables y por tanto infantiles en su aproximación hacia la vida porque el miedo es decir el miedo a las consecuencias de aquello que hagas te permite reflexionar y por tanto asumir más responsabilidad en tus decisiones y acciones o personas imprudentes es decir personas que realizarían actos excesivamente atrevidos como para poner en riesgo su propia vida su propia existencia o incluso la existencia de los demás que harían unos políticos gobernando si se sintieran impunes ante la crítica y el castigo que podrían obtener en las siguientes elecciones por parte de los ciudadanos es decir imagínate todo esto en una clase política imagínatelo también en toda la sociedad una sociedad sin miedo iría encaminada necesariamente a la autodestrucción por tanto el discurso de Íñigo Errejón se convierte nuevamente en un discurso utópico bien con esto es todo me gustaría saber qué es lo que opinas tú después de esta argumentación escríbeme en los comentarios si te ha gustado el vídeo te invito a que le des a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre añadiendo esta visión de la psicología que nos puede ayudar a comprender mejor cuando los políticos tratan de manipularnos a base de falacias y pensamientos muy ilusionantes pero utópicos en su aplicación con esto es todo un beso y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo